Suave, suave, suave Suave, suave Uy, se esta grande Uy, una capaceta Uy, capaceta Presencia pastusa Presencia pastusa Presencia pastusa En el cocao Aquí lo estoy haciendo sin Bueno amigos de pesca en el cáncer del villano Aquí estamos desde Guamalmeta Con mi gran amigo Don Walter, su señora esposa Y los muchachos acá, los hijos Que vienen desde Pasto Aquí a nuestras estrellas llaneras Y miren, ahí se están metiendo tremendo Banquetes de comida, carne en la llanera Amigos vean Esas son las cosas bonitas que se vienen aquí En este llano, esta tierra bonita amigos Quedan cordialmente invitados Para que vengan aquí amigos y disfruten de Su gastronomía, disfruten de la pesca Y de las cosas bonitas que se viven aquí En nuestra tierra llanera amigos Don Walter ¿Cómo estás trabajando? Comienza nuestra experiencia de pesca en el llano Sí señora Compañía aquí de Wilson Muchas gracias Y aquí mi amigo Un saludo para todos Y aquí mi otro amiguito Hola, ¿cómo están? Ustedes ya saben amigos, no olviden suscribirse Compartir con familiares y amigos Y en redes sociales Síganos en Facebook, TikTok, Kawaii e Instagram Amigos vean Don Walter aquí se está disfrutando El buen amarillo de Monseñor Uno de los platos primordiales de aquí de nuestro llano amigos ¿Y el próximo lo pesco yo? Eso sí señor ¿Qué va a hacer? A ver Hola amigos, este pesca se está disfrutando del llano Estamos aquí de Guamal con nuestro amigo Walter Que viene desde el pasto lariño amigos A pescar aquí en nuestras tierras llaneras amigos Ya se cuenta la gran influencia que tienen nuestros llanos orientales Que la gente lo que más anhela es venir y disfrutar De estas cosas lindas de aquí de nuestro llano amigos Como es la pesca amigos, su cultura y todo demás William vamos a pescar Claro que sí Don Walter vean Ahí vamos Don Walter ¿Para dónde es que vamos? Para el camoa Para el camoa Y el guamal Un pintadillo vamos a sacarnos Sí señor Bueno amigos de pescas en Cantos de Villano Estamos aquí en inmediaciones para San Carlos de Goroa Vienen esta bellecera acá Vienen para que ustedes Deleite de la casa de Punta de nuestro llano amigos Vean sus paisajes, su ganado Y sobre todo las personas que vienen a conocernos acá amigos Un placer saludarlos Desde Pasto Walter Giron los saluda Sí señor Vean ahí tienen amigos Vean desde Pasto Vienen a conocer esta tierra hermosa Como nuestros llanos orientales amigos Vean así amigos que quedan totalmente invitados Para que vengan aquí Disfruten de esta maravilla natural Bueno amigos Aquí estamos con Ventarrón 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 Aquí va la callada viejo vacas Don Walter Muchachos Hola Un saludo para el Ñango El Norito de Putumayo Oiga Para el señor Ñango Pesca Ñango Pesca Ñango Amigos En los llanos Aquí va Ventarrón Ahí va Mami Vean Ahí va Mami Vean Bueno amigos Aquí vamos vean La callada que vienen Desde Pasto Nariño El señor Huartes Con su esposa Y Mi amigo Vagas Y sus hijos Vean Ahí van amigos Vigale 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 Mi Ventarrón Que le hace falta Vean Mi amigo Este Pesca San Carlos de Milano Estamos aquí con mi amigo Walter Y mis hijos Y mi esposa Aquí estamos ahí con Ventarrón Y ¿Cómo es que es su nombre papá? Ángelo 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 Lo está metiendo la buena tripa ahí vean Y el hombre ya aprendió como la vuelta ¿Viste? Ya ahí Córdelo ahí Esta bellecera Un buen vivo de este tiempo Vean 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 Mi amigo Acá está Arrmando las buenas pollas Para ahorita Nos sacamos de parqueancha Ahí nos acaba de salir Que montaban Y aquí se queda Don Walter Y su esposa Que van a desocupar Las chamas Van a caer aquí Van a salir desocupados No se toque así Don Walter Yo eso espero ¿No? Es la fe Si La fe es muy de montaña Ja ja Ya amigos Estamos botando Estamos botando Estamos botando las boyas Ya la hay acoher Que los barbián Las boyas fuertan No se dan Ahí van Las bellezas Ahí está el viejo Angelo y ando voy ya, listo, ahí van, vamos a ver cómo transcurre la vuelta. No se amarre, no se amarre ahí, no le solten a ellos, yo voy a una sierra. Pega, 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 no, así eso, ahí, así eso, así, largo, sé que lo largo, sé que lo largo, eso. Mira, mira, lo que tengo pescado, vean, vean. Lo trae, lo trae, lo trae, lo trae, vamos a ver. Me imagino que es una, una, una barraca sierra, la verdad. La pesca del hombre, vean. Veanlo. Mire, mire. Y ahí cómo lo matan. Mira la belleza, la que cogió. Sí, le cuela, papá. Ya con lo chulo. Esa es la pesca, vean. Ahí los muchachos están botando las bollas, a ver. Angelo y Cizas. Están las botas, están pegadas unas a las otras, no. Van bien separaditas, eso. Eso. Estaba escondido. Víyela, víyela. Mota la de arriba. Te mamó gallo. Uy, este es. fue algo más fuerte Hijo, hija,udaichu Hijo, hijo, hijo Hijo, hijo Ve, 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 ve wee, venga, venga Acajera, venga, venga, venga Veo, mi hijo ¡buena, venga! ¡Cela venga! Veo, venga ¡Que belleza, mi hijo! ¡Bacano! Ese pescado está para arriba Es la belleza vea Es la belleza vea amigos Pero para la foto, para la foto Toma la foto ahí con el Eso si ya caerlo bien Ay ese bicho estaba metido Estaba metido en la guamera Si vea la belleza El pescado está para arriba Alce de que un poquitico Eso Papá lealtese un poquitico, eso es más No, osea, eso, sube más el pescado Osea lo más Ese como se llama? Es una belleza Aquí está Un saludo especial para la gente linda De Pasto Un saludo para mi gente de Pasto Aquí está Como la ven amigos vean Aquí mi amigo Angelo Representando a la gente de Pasto Vienen desde por allá Vienen a coger aquí un hermoso pescado Ahí lo ponemos para el viejo Aguera mis perros Y aquí Mi hijo Bueno amigos vean Aquí estamos bollando Isaac Sacar la bolla Como es de Mosco Agar el burro Agar el burro Agar el burro ¿Qué es? Una sierra Esta buena Vean una capaceta Vean Eso papá Esa está bonita Una capaceta ¿Cómo se llama? Capaceta Allá tantito Pues mirala Esa 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 tiene Esa tiene filas ahí Uy Ahí, ahí Ahí pega Se fue Nada Ahí lo da en barre Pero si vio Sáquelo a ver Una sierra Agárrala Vean otra sierra ¿Sierra también? Sí Jeje Algo así O No deja de uno Ahí hay pescado Ahí hay pescado Ahí hay pescado Ahí hay pescado Sí, sí, sí Joder, joder No vas a romper Espérame Me escapo para ayudar Ayúbelo Ayúbelo No sé Ayúbelo Se itsapareando Sí ¿Qué está emocado no? Ayúbelo Esa es cumpuce Vamos Qué belleza Ayúbelo Ahí estamos Ahí estamos De allí y el almuerzo Vean Jeje 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 Qué belleza aquí preparando una pesca de guinde pescas y encanto es de villano o william y aquí la familia girón tovar representando a nariño en el pesca en los llanos orientales preparando un guinde un atardecer en el llano tirando guinde con pescas y encantos de millano bueno amigos aquí estamos durmiendo ya un guante de pasto ya está ahí está la maca amigos ya está todo enchipadito durmiendo ya el vaca se nos va más en maca se va para dormir en la cama para que le pesaran estamos amigos ya aquí comienza nuestro día y aquí vamos con la callada vean los vagones irá a traer la palma hay que ver más que hay pesca un yaque yaque sáquelo 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 yaque con sierra jaja yaque con sierra no me ha de bajar de una sierra no me ha de bajar bueno buenos días amigos y y pesca sin canto de millano vean aquí está guillando desenredando un pescado y estamos peleando un pescado acá en el mira guillan mira guillan mire guillan mire guillan mire un chinguin no venga el segundo yo que si un toro para eso si abuelo si abuelo que pescado es si si guantapalle ya tienes que bajar un pescado para que yo me tengo aquí listo listo así pues ya toco el pescado está grande William está grande una tierra pero bueno es pescado de todas maneras no le pagó el baño a William es pescado pariente hay una tierra tierra otra tierra pueblo no lo cierras despiértate pueblo y aparente sólo cierras bueno amigo vea siempre aquí en el llano es buen desayuno aquí tomando un caldito de pescado huevitos pericos para la concierta la buena cabeza de capaceta nariño presente en los llanos orientales club de ñango te queremos mucho ¿cuánto falta? no no un caldo no falta un huevo común no 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 Este es famoso ciego, vea Vea, corazón es ciego Bueno amigos, hay uno que está grande Bueno, vamos por ese Vamos, vamos, porque estaba muy rico ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Bueno, bueno Isaac Bueno, bueno Isaac La boca es bueno Isaac Ahí va Isaac, ahí va Isaac Ahí va Isaac Ahí va Isaac ¡Pisa, ahí, amigo! ¡Uy! y se solto, y se solto, y se solto se solto pongalo ahi que belleza no se sale, ese es muy chiquito no me da la quincea dona osea este si jaja pero esperate que se nos va se me, se me disparo al final ahi se va pero estuvo buena y sabe porque le saco rápido bueno amigos ahi van la boya ahi van, ahi van para ahi no que ya ha pescado una coca donde va donde va para 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 eso ahí está ahí está ahí está ahí está déjale una caballeta que belleza venga pasemos al de las mascotas buena mascota la foto va a jugar con la mascota la seguimos o que? cojo 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 como nada cojo otro pescado ay 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 pila ahí pila ahí dejámele dejámele agarra Angela agarra Angela cojala Angela cojalo cojalo ijale ahí otra ahí otra vamos 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 Isaac el azul el azul Isaac húndale húndale Isaac no Isaac dale duro duro ui soy grande buena Isabel esta bacana amigo no ve pede papá pede papá ui se salto cojala 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 ahí amigos me hice una casa flotante jajajaja como la ves sacando pecho sacando pecho el hombre vea hay compré buena hora también vea también compruebo la hora esto compruebo de todo jajajaja 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 aquí estamos boliando pichera con verraco guamal este es el guamal en el municipio se mete el anzuelito acá la pichita y listo comienzan a envolver acá envolver 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 vamos a hacer una bollada ahí una belleza nosotros los pescados ahí vamos el amor ya esta esta embolatado esta embolatado esta embolatado vea amigos es una belleza carnal pichita eso esta pero como un aroma a pezol en esta vaina tantico como para que a traer chulos penteados jala vea vea vieron eso como es que jalan esos tarro vea amigos allí va otra allí van tres vea vieron vieron como vamos a mover esa de bacana vieron vieron que belleza esta bacana vieron vieron una 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 Esa es peo trucho con esas. Uy, una capaceta vea, que belleza. Esa es belleza, amigos. ¿Cuál es la otra? Es blanco. Es blanco. Es blanco. Es blanco. Es blanco. Ahí la tiene de frente. ¿Con qué vamos a sacar? Suave, suave. Uy, suave, suave, suave. Ay, papá. No. No. Es que no lo haces porque no podías. Estaba muy pesado. Estaba muy pesado. No le dije que era una madraca. El pelado no sabe de eso, hombre. Suave, suave, suave. No. Ella está comiendo. Se la metió otra. Se la metió otra. Se la bajó. Se la bajó. Se la bajó. A ver, la tiene un día, la tiene un día. La hundió. Calmaos, calmaos. La tiene un día. La tiene un día. Ese es el que salvamos el día. Vamos. Vamos a jalarla tú. Oiga, si un pillo como la hundió a la otra. No, si un pillo como la hundió. La tiene un día. La hundió. Ese está grande. Ese está grande. Con ese reponemos es el que se nos fue. ¿No es el mismo? Con ese es el reponemos. Con ese reponemos. Volvió, volvió el que se nos fue. La hundió. Un día. ¡Ojo a la Nasa! ¡Listos! ¡Listos! ¡Los quiero ver! Está suave, suave está. Suave, suave. Suave. Nomás lo arrima, suave. Ahí. Pa. Pa, 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 pa. Es el yo en la misma usted. Entonces grabó usted. Yo grabó. Mira estos dos. Esto es mucha pelea. Mira la fuerza. Deja de su escapar. Suave, suave, suave. Suave, suave. Hola, vea. Mira esta de la pesca, amigos. Vea. Hola, vea. Aquí. Club de pescañando. En el, en los llanos. Presencia pastusa. Jejeje. Presencia pastusa, vea. De pasto. Aquí en los llanos oritares. La cuarta, sus hijos y su esposa. De pescañando. De pescañando. Buenos días. Yo soy de Pasto Nariño, Erika Tobal. Vamos a hacer el encocado de pescado. Aquí ya está raspadito el coco. Vamos a picar la cebolla larga, la cebolla cabezona, el tomate, pimentón. Esto lo vamos a, a juntar todo, lo vamos a refreír. Y el pescado también lo vamos a, a fritar para poderlo. Ya cuando estemos allá, ya les indicamos que más lleva el encocado. Bueno, seguimos con el encocado. Ahora ya está en pedacitos el, el pescado. Ya tenemos el revuelto. Vamos a refritarlo. Y el coco, lo vamos a licuar. Y ahorita, acá, vamos a calentar el aceite para poner el pescado. Bueno, vamos a echarle la salsita al pescado. Vamos a echarle la salsita al gusto. ¿Lipo? Eh, sí, pero no será que primero... Ah, bueno, que todo lo quita eso. Sí. Porque... ¿Qué le echamos? ¿Marina de rico? Sí, yo creo que sí. Sí, mejor. Para evitar que no se vaya a pegar. Aquí hay aguadito de aceite. Tiene buen... Ah, buen caso. Sí, le echamos. Tiene sal, prejil, cebolla. Aquí le echamos un poquito. Tiene prejil, tiene cebolla. Bueno, ya está hecho el pescadito. Ya lo fritamos, lo adobamos. Acá está el revuelto. Vamos a fritarlo. Vamos a fritarlo. Luego de refritar, cuando esté ya refrito, le vamos a echar esta segunda agua del coco. Y esta primera agua se la deja para cuando ya vaya a sacar el pescado. Ahí se está refritando. Y acá en la segunda agua vamos a echar el coco, el pescado. En la segunda agua del coco vamos a echar el pescado. Bueno, aquí ya está hirviendo la segunda agua con todo, con el pescado. Vamos a echarle la primera agua para ya luego que hierva un poquito y ya lo bajamos. El encocao, aquí lo estoy haciendo sin, sin plátano. Solamente el mero pescado. Y bueno, ahí ya está el pescado, el agua de, de la segunda agua del coco. Y también ya está, ahí esperamos que hierva, que hierva para echarle la segunda agua, la primera agua del coco. Lo tapamos, lo tapamos y lo sacamos. Hola amigos, estamos con la chef. Me he dicho que se ordinara este plato exclusivo, que está aquí la primera. Preparando, ya sirviendo el encocao, el encocao de tumacho. Sí, de tumacho, imagínate, barriancho. Aquí en los llanos. Aquí con la auxilia. Aquí con la auxilia. Ya, la señora Luceli, en el próximo viaje, los que quieran disfrutar de este plato, y les dará la receta y les hará esos exquisitos platos, amigos. Vean. Están los comensales, vean. Están los comensales, vean. Están los comensales, vean. Ya aquí mi amigo Isaya, que prácticamente ya acabó, vean. Es medio duro eso. Y ese es el plato mío, miren. Ese es el encocao de barriancho. Bueno, guajas. ¿Cómo ve ese plato, barriancho? Pues, hasta ahorita lo voy a probar. Se ve muy rico. Encocao de barriancho. Encocao. Vamos a probarlo, amigos. A ver. ¿Qué tal? Un día de pesca, vean. Los frutos de un día de pesca aquí en el llano. Compañía aquí, un par de ave y un par de bellezas. Don William. Y el propio. El padre del vagas. Ahí estamos, vean. Amigos, no olviden. De pesca, ando por el llano. De pesca, ando por el llano. Con mi amigo vagas. Y pesca, si encanto de mi llano. El presidente del club de pesca, ando. Club de pesca, ando. Ellos vienen desde Pasto. Horito Putumayo. El club es en Horito Putumayo. Cordialmente invitados. Ahí estaremos. Listo. Muy bien. Bueno, amigos. Los frutos de pones aquí. Gratulosa. Enhori. Yo soy, yo y un gallo. Este pato ya. Aquí desde San Carlos. Se ha ido nada mas rápido que nacido en Nariño. de impasto nariño aquí hecha por la señora esposa de los 4 la señora Erika vean, exclusividad del plato y vamos a poner pocavo de nariño pocavo de nariño fumaco nariño, barbacoas nariño y freseno este plato es para revivir muertos es una bellecera creo que me han amanecido un plato de esos ya una belleza bueno amigos aquí vamos con esta belleza como siempre en todo paseo no se lo pierden y ahí vamos con ventajero vamos con ventajero más contentos primero vamos a encender las ollas